...rayadas del Guadalajara y... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que las Águilas del América se enfrentan a las Chivas a los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que las Chivas rayadas del Guadalajara remontarán, le darán la vuelta al marcador y obtendrán su pase a los cuartos de final. También, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios, ¿desde qué ciudad o desde qué país es que tú apoyas a las Águilas del América o al equipo de las Chivas? Si comentas, te estaré mandando un saludo en mi próximo video, así que ve a comentar aquí abajo en la cajita de comentarios. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Amigos, amigas, un gusto saludarlos nuevamente, vaya partidazo se nos viene, ya que el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara buscará hacer historia, buscará la remontada, y sobre todo, buscará su pase a los cuartos de final. Así es señores, este partidazo se va a jugar este miércoles 13 de marzo, y mucho ojo, ya que este partidazo, este clásico nacional, dará inicio a las 8 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario para que no haya excusas, y por nada se vayan a perder de este partidazo. Señores, como recordaremos, el partido de Ida se jugó hace una semana en la casa de las Chivas, en el Estadio Akron. En esa ocasión, amigos, las Águilas terminaron por golear 3 goles a 0 al equipo del Guadalajara, gracias a las anotaciones de Quiñones, de Diego Valdés, y uno más de Henry Martin, al final, el América terminó por golear 3 goles a 0 al equipo del Guadalajara. Señores, se nos viene un partidazo, si las Chivas quieren avanzar a los cuartos de final, tienen que vencer a la América 4 goles a 0, y no recibir ni un gol. Si la América quiere amarrar su pase a los cuartos de final, tienen que vencer a las Chivas por cualquier marcador, o bien, quedar empate. Señores, personalmente pienso que las Chivas tienen con qué, por lo que creo que ganarán este partido. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál crees que sea el resultado? Coméntalo aquí abajo en los comentarios. Y bueno amigos, el partido de vuelta de los octavos de final, entre las Águilas del América y el equipo del Guadalajara, ¿Lo podrás seguir por la señal en vivo de? Señores, como sabemos, estos partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF son única y exclusivamente transmitidos por la señal de Fox Sports y por la señal de Fox Sports 2. Mucho ojo que si tú tienes Megacable en tu casa, podrás estar viendo este partidazo por el canal 305 que corresponde al canal de Fox Sports 2. Y como ya se los dije, dará inicio a las 8 de la noche, tiempo de México. ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que gane? Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios.